¡Aprendamos los números hoy! ¿Estás listo? ¡Vamos! Dos. Dos. Uno, dos. Dos. Dos muñecos de nieve. Dos muñecos de nieve. Dos muñecos de nieve. Dos. Tres. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Tres nubes. Tres nubes. Tres nubes. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro perros. Cuatro perros. Cuatro perros. Cuatro. Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Cinco uvas. Cinco uvas. Cinco uvas. Cinco uvas. Cinco. Seis. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis. Seis vallas. Seis vallas. Seis vallas. Seis vallas. Seis. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. 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 cámaras, siete cámaras, siete cámaras, siete ocho, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho, ocho peces, ocho peces, ocho peces, ocho nueve, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve, nueve, nueve calabazas, nueve calabazas, nueve calabazas, nueve diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez, diez, diez globos, diez globos, diez globos, diez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hoy hemos aprendido los números del uno al diez ¡Hurra! ¡Buen trabajo! No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video